¡Suscríbete al canal! Les voy a enseñar formas de como poder conseguir una K-Card de una forma fácil y sencilla Espero que este truco te sirva porque yo sé que tengo muchos suscriptores que no tienen servidores privados Y a veces jugar Jailbreak es un poco frustrante por el tema de las K-Cards Y antes de continuar con el video del día de hoy quería recordarte que si tu te suscribes en este momento También que si le dejas un delicioso like a este video Y obviamente me dejas un comentario con tu parte favorita del video junto con tu nombre de Roblox Vas a tener la oportunidad de ganar nada más y nada menos que 500 Deliciosos Robux Madre mía 500 Robux, 500 Robux son bastantes, bastantes Esos 500 Robux no los tiene ni Obama Así que bueno si tu quieres participar por 500 Deliciosos Robux simplemente haz estos 3 sencillos pasos Así que ahora si chicos comencemos con el video del día de hoy Bienvenidos, bienvenidos, de hecho se está haciendo un poquito de noche Allá como pueden ver el sol ya se está ocultando y la verdad es que eso me pone un poco triste Bueno no, la verdad es que no porque yo soy hijo de la noche Arre aguante Duki Yo sé que tal vez muchos de ustedes ya saben este truco pero no solamente voy a enseñar un truco Voy a enseñar bastantes trucos Si tu eres una persona que tiene muy poco tiempo para estar buscando una K-Car Por ejemplo nada más tienes una hora para jugar y buscar una K-Car te toma 20 minutos o algo así Pues simplemente aplica este pequeño truco que te voy a enseñar Lo primero que tienes que hacer obviamente es ser policía para poder conseguir tu propia K-Car Y una vez que tu ya seas policía lo único que tienes que hacer es matarte Yo te recomiendo que tu te mates con los alambres que puedes encontrar aquí arriba Lo único que tienes que hacer es pegarte aquí y matarte Es bastante, bastante sencillo Y una vez que ya te hayas matado tienes que esperar a que la K-Car aparezca Ojo, hay muchas veces en las que te aparece hasta la base policial de hasta acá Y lo cual es un poquito frustrante Así que lo que vas a tener que hacer es obviamente tener que resetear el juego Hasta que te aparezca en la base criminal de la prisión Mira aquí como puedes ver ya me apareció aquí en la prisión Vamos a volver a matarnos a ver si puedo conseguir lo que vendría siendo una deliciosa K-Car Venga, matate Roti, matate De hecho aquí acabo de dejar una K-Car tirada así que lo que vamos a hacer ahora va a ser convertirme en un delicioso criminal Venga, 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 conviértete en un criminal Eh, aquí estamos, aquí estamos, venga Vamos a correr directamente hacia afuera de la base policial para ver si puedo agarrar la K-Car Corre Rodney, corre, corre Rodney Aquí tenemos la K-Car, agárrala Y agárrala Rodney, agárrala, agárrala Incluso, ah no, desapareció la pistolita Pero aquí como pueden ver tengo una K-Car de una forma súper fácil y sencilla Y con esta K-Car siendo criminal ya puedo entrar aquí a la base criminal y agarrar de todo Por ejemplo esta escopeta, esta pistola y lo que vendría siendo la linterna Incluso puedo agarrar lo que vendrían siendo los nuevos binoculares Y venga, aquí como pueden ver ya estoy armado y puedo matar a todos los policías O incluso puedo irme a robar lo que vendría siendo el helicóptero Para así poder escapar más rápido de la prisión y poder llegar más rápido a mis destinos Aquí como puedes ver ya acabo de robar el helicóptero así que vamos a elevarnos y vámonos de aquí Este truco es bastante, bastante fácil, yo te recomiendo que lo apliques Ahorita te voy a enseñar otros métodos para poder conseguir K-Car gratis Aquí como puedes ver me cambié a un servidor público para que tú puedas intentar hacer este truco Obviamente me voy a volver policía Y aquí como puedes ver me benefició porque me vino a aparecer justamente acá donde es la prisión Entonces vamos a hacer este truco Madre mía aquí hay alguien metido, obviamente vamos a arrestarlo ¿Qué te pasa? No puedes estar aquí, incluso lo voy a matar rápidamente Pobrecito Y venga ahora sí, vamos a suicidarnos aquí en esta parte para que me dé rápidamente lo que vendría siendo la K-Car Me acabo de quedar bugueado Bueno no me dio K-Car pero ahí dejó una pistolita tirada Lo voy a intentar otra vez, venga, venga dame una K-Car Oh, ahí me dejó una K-Car, rápidamente cuando veamos que deja la K-Car ahí tirada nos cambiamos a prisioneros Y justamente cuando seamos prisioneros vamos a correr por esa K-Car Venga, vamos para allá No, me parece que ya me ganaron mi K-Car Ah no, aquí está tirada, aquí está tirada La voy a agarrar y también voy a agarrar la pistola Y aquí como puedes ver me puedo meter justamente aquí donde está este policía y lo puedo matar No, ya viene por mí Ahí viene por mí ese policía Corre Rodney, corre, 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 corre Ese policía tiene un montón de lag, lo bueno, si no ya me hubiera atrapado Venga, vamos a explotar aquí esto Y vámonos de aquí Yo me voy a subir al carro SWAT porque lo tengo comprado Y vamos a utilizar el turbo para salir volando rápidamente Y ahora sí podemos robar el banco o podemos robar cualquier tienda que te pida K-Car Aquí como puedes ver hay un criminal Incluso yo te recomiendo que vengas a esta base policial en la que casi nunca hay nadie Y te metas gracias a que tienes K-Car pues vas a poder acceder Y te puedes robar lo que tú quieras Yo me voy a robar la escupeta, me voy a robar la linterna También me voy a robar el arma SWAT Oh no, aquí hay un policía, lo voy a matar con el arma SWAT Incluso aquí me dejó otra K-Car tirada así que la voy a tomar Y me voy a ir de aquí porque esa personita va a estar bastante enojada Y va a venir a buscarme directamente Otro truco que te voy a enseñar es que te metas a la prisión Y guardes todas las tarjetas que puedas Mira, yo me voy a meter en este momento a la prisión Y voy a ir a guardar la tarjeta justamente a una de las camas Mira, aquí como puedes ver tengo la K-Car y la voy a guardar justamente aquí en este Y ahí la voy a dejar y justamente voy a salir a matar a otro policía Para poder tener más K-Cars Y así por si llega a pasar algún problema Me llegan a matar o una cosa por el estilo Pues ya tengo varias tarjetas ahí guardadas Bueno, pues espero que este video te haya gustado Y sobre todo espero que te haya servido Si tú eres nuevo jugador en Jailbreak Te recomiendo que apliques este truco, es bastante bueno Esto beneficia un montón a las personas que tienen comprado el pase VIP del SWAT Porque esta arma está bastante rota y simplemente con que le dispares a un policía lo matas Así que yo te recomiendo que hagas este truco Por si tú simplemente necesitas una K-Car rápidamente También te recomiendo que vayas a guardar un montón de K-Cars así en los camarotes Pues para que las demás personas también puedan tener una K-Car Ayuda a los demás Y bueno, espero que te haya gustado Ya sabes que si tú quieres participar por 500 Robux Simplemente haz los pasos que te dije al principio Que son suscribirte, dejarle like al video Y obviamente dejarme un comentario con tu parte favorita Junto con tu nombre de Roblox Y ahora sí, alto ahí vaquero Y nos vemos en el próximo video ¡Adiós! ¡Woo! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!